¿Sabes qué pasa? Cuando es primavera o verano tenemos la posibilidad de aprovechar la naturaleza para hacer manualidades pedagógicas y divertidas. Lo primero que necesitas conseguir son los siguientes materiales. Hojas verdes, preferiblemente las que caen de los árboles o de las plantitas, que no estén muy secas porque si no se rompen fácilmente. Pintura de dedo para que la puedan utilizar niños, un pincel, un recipiente para colocar la pintura y una hoja de papel. El proceso para lograr esta manualidad es muy fácil. Tenemos nuestra hoja, en mi caso la hemos elegido color negro, tenemos nuestras hojitas y tenemos nuestra pintura. Una vez colocada la pintura en el recipiente que hemos seleccionado, vamos a tomar las hojitas y las vamos a presionar contra la pintura. Con el pincel nos vamos a asegurar que todos los espacios de la hojita queden pintados. Una vez hemos logrado cubrir todos los espacios con pintura, vamos a tomar la hojita y la vamos a presionar contra el papel. Si la lograste pintar completamente, la forma de la hojita va a quedar calcada sobre el papel. Con esta técnica podemos hacer nuestro propio muestrario de hojas y no nos va a llevar mucho tiempo. Y una vez que tenemos todas las impresiones de las hojitas, nada más tenemos que dejar secarlo. La finalidad de esta manualidad o material didáctico, según el uso que ustedes le den, es conocer formas, aprender sobre las partes de las plantas y sacar el mayor provecho a una actividad relajante y artística. Ya sea que seas profesor de ciencias naturales, maestra de jardín, padre o madre, este material didáctico te viene muy bien y los distintos aprendizajes que puedes sacar de ella son varios. Además, no es muy costosa. Ojo, siempre debemos apuntar al hecho de que no podemos andar por allí arrancando hojitas a las plantas. Por eso, recomendamos usar las hojas que caen naturalmente de los árboles o de las plantas. Déjanos en los comentarios, ¿te gustó esta manualidad? ¿Qué otros usos le darías? Te leemos en los comentarios. Esto ha sido todo por la manualidad de hoy, esperamos que te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta y si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y dale click a la campanita para activar notificaciones. Recuerda que tenemos una lista de reproducción con muchísimos videos de material didáctico. Y no te olvides que tenemos Patreon por si quieres apoyar a este canal y su contenido educativo. Nos vamos a estar viendo en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!